Hola compañeros y compañeras, os voy a presentar a una mujer excepcional, os voy a presentar a Lesa, CEO y fundadora junto con Álvaro Ochoa de este maravilloso proyecto de AESR. Muchas gracias Nacho, gracias por estar aquí. Gracias a ti Alesa. Bueno, ¿cómo empezó AESR? Bueno, ¿cómo empezó? AESR llevábamos ya bastantes años en el mundo de los metales y de los metales preciosos, con lo cual ha sido siempre un proyecto a la vista, además de realizar a largo plazo. Y de ahí, con el tema de la joyería, decidimos llevarlo a un paso más alto, un paso más allá, que solo la venta de Álvaro Mayor. Decidimos crear lo que es un multinivel para que las personas tienen la posibilidad de tenerlo como la venta directa, ¿no? Y tener también un precio muy, muy competitivo respecto a enfrentar a la joyería. Ellos prácticamente compran a precio de joyería, precio de manierista. Y eso ha sido uno de los motivos también, el por qué hemos creado AESR. Bueno, estoy notando que en cada diseño está tu mano. Está tu mano, la mano femenina, esa sonrisa. Di un poquito a los compañeros y compañeras, ¿cómo seleccionas tú con ese cariño esas piezas de diseño italiano? Bueno, es bastante curioso porque el diseño está seleccionado aparte por mí, pero también por la gente que está con AESR. También con los distribuidores, porque son los distribuidores y los clientes que prácticamente me dan esta ilusión y estas ideas, porque son muy importantes vosotros, son los que aportáis la mayoría de las ideas, porque hay que tener en cuenta que no es una... hay un dicho en inglés que no es un one-man show, sino que es un grupo, un conjunto que hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Pero a raíz de ello es como me da la posibilidad de poder elegir determinados diseños. Cuando veo lo que están buscando, que buscan por ejemplo un diseño en concreto como perlas, o buscan anillos con piedras más grandes, más brillantes, más voluminosas. Y es ahí donde yo me inspiro a poder crear también esos tipos de diseños. De hecho, vemos, si podéis verla perfectamente, que va con los pendientes de AESR. Así es, correcto. Va con el anillo de AESR, lo podéis enseñar a la cámara. Así es, así es. Intentamos hacer siempre conjunto, tanto como el anillo, pendientes, que vayamos todos un poco más conjuntados. Qué bonito. Y qué elegante. Y es lo que yo quiero demostrar, que se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier día. Hay siempre ocasiones, sobre todo nosotras mujeres, tenemos siempre la ocasión de poner unos bonitos pendientes o un buen anillo. Siempre tenemos la ocasión, siempre. Nunca hay días que no podamos. Tenemos diseños más elaborados, que serían para festividades o fines de semana, pero también tenemos diseños que pueden utilizarse a diario. A diario, correcto. Alexa, ¿tú te imaginaste tener el impacto que realmente está teniendo dentro del mercado, o dentro de la revolución, tanto de la moda como de la venta derecha? La verdad que no me lo imaginé a tan gran escala, ¿no? Y que tuviera una buena, una buena, ¿cómo se dice? Una buena... Aceptación. Aceptación. Muchas gracias. Es que hablo varios idiomas y a veces tengo que pensar en un idioma para poner otro. Hacerlo en español, ¿no? Y estoy bastante contenta, bastante emocionada, muy emocionada, al ver cómo la gente responde a ello. Y sobre todo, mi gran ilusión ha sido, o nuestra gran ilusión también junto con Álvaro, con mi marido, poder llegar la joyería a todas las personas. Es decir, no es solo... Sabemos exactamente lo que conlleva un coste de una joyería y sobre todo lo que ganan las tiendas, ¿no? Y esto ha sido la opción y la base número uno de quitar todos esos intermediarios. Así, los distribuidores o los clientes pueden comprarlo a un precio muy, muy competitivo. Y tienen una joyería de alta calidad, sobre todo de plata y con el chapá de nora que tenemos nosotros, con el que solemos trabajar nosotros, a un muy, muy buen precio. Entonces, creo que a raíz de esto, la aceptación ha sido muy, muy, muy grande. Y estoy muy, muy contenta. Y aparte que tenemos también otros tipos de ingresos que puedes conseguir con ASR. Exacto. Estamos viendo que está impactando la joyería de ASR, tanto en la belleza de la mujer como en la economía familiar de muchísimas personas. Bueno, cosa que me gusta mucho porque realmente no hay cosa más bonita que una mujer bella siempre bien arreglada con una muy buena joyería. Háblame un poquito de, un poco del adelanto de la joyería que vamos a tener en este año 2018 porque también es muy exclusiva. Lo que tú puedas ver hoy, posiblemente, de aquí a una semana ya haya desaparecido porque es exclusivo y edición es limitada. Así es. Nosotros intentamos siempre que ASR no tenga las cantidades inmensas que puedan tener porque es que además, como estábamos comentando antes, por qué lo hemos creado es la razón que los clientes y los distribuidores deciden, ¿no? De tener algo, de darnos ideas. Y la verdad que a lo largo de esos años, cuando estábamos creando el proyecto de ASR, porque llevábamos bastante tiempo, no ha sido un proyecto de un día para otro, la exclusividad que tiene nuestra joyería, que tenemos unas piezas en concreto ilimitadas y cuando se terminan posiblemente o no se volverán a fabricar o incluso hasta dentro de un año no estarán otra vez disponibles. Esto es un valor añadido, Alexa. Correcto, porque es lo que a la gente le gusta, tener algo exclusivo, porque a nosotros, como mujeres, no nos gusta ver la misma pieza a muchísimas personas. Es como cuando vamos a una boda, no nos queremos encontrar con el mismo vestido en una boda. Ese sería, para nosotros, el fin del mundo prácticamente. Pero bueno, a raíz de esto, la aspiración que nos dan nuestros clientes y nuestros distribuidores es precisamente la idea de decir, me gusta la exclusividad. Y es donde nosotros nos hemos basado. Y con la idea también de ellos crear diseños específicos que piden, que piden la demanda. Si es el árbol de la vida, por ejemplo, o el infinito, que son ahora mismo símbolos muy... O la mano de Fátima. O la mano de Fátima, que son símbolos muy queridos, muy buscados. Y de ahí, con un diseño, con una matiz, hacer determinados diseños, hacerlo en bicolor, haciéndolo, por ejemplo, con doble hojas. Y es lo que nos ha inspirado a hacerlo así. Lo que he podido ver de ASR, ahora cara tanto a los enamorados como después a las comuniones en mayo, tenéis unos diseños increíbles para las comuniones de mayo. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención lo que es la pieza tan exquisita de los ángeles de Miguel Ángel. Sí, correcto. Y las cruces para los niños. Así es, así es. Tenemos, estamos como, yo sé, de origen italiana. Y como aquí en España, somos muy religiosos. Y el tema de las comuniones, los bautizos. Es muy, muy típico que se regala, obviamente, una pieza de símbolo religioso. Y a raíz de eso también nos hemos inspirado con el tema de las pulseras, de combinarlo con las cruces y las... La de Miguel Ángelos, en conjunto también con el colgante. Así es. Y he visto también una pieza, ahora cara a San Valentín, que me enamoró. La cruz. Perdón, el corazón, el corazón. El corazón rojo. El corazón rojo apasionado. El corazón rojo, la verdad que ha tenido muchísimo éxito, porque es una pieza muy llamativa, muy bonita. Se puede, como hemos dicho, se puede llevar en cualquier ocasión y prácticamente a diario. Y es una pieza muy bien de precio también, pero que está llegando tanto para enamorados como para... Yo realmente la elegí, o elegimos esta pieza basándola en haz tu negocio, tu propio negocio, con corazón. Con corazón. Me gusta, me gusta lo que acabas de decir. Y viendo la pieza veo que no es fácil de elaborar. No es del todo fácil, porque en el momento yo sobre todo suelo controlar muchísimo la calidad y el trabajo final de la pieza. Y cuando veo una cosa que no me guste o veo algo que no está muy bien acabada, yo la descarto enseguida. Esto es lo que nosotros hacemos. Pero sí que tiene su complejidad. Su complejidad. Su complejidad en el trabajo. Así es. Bueno, pues clientes, distribuidores de ASR, de URRI Network, aquí está Alexa, os va a mandar un mensaje porque realmente ella es la que selecciona junto con Álvaro cada pieza y os va a mandar un mensaje de confianza, de expansión, como no, ¿vale? Y sobre todo un mensaje para vosotras las mujeres. Adelante, Alexa. Bueno, nosotros en ASR ante todo queremos dar las gracias, yo personalmente también, daros las gracias de haber decidido empezar este gran proyecto con nosotros. Obviamente, es lo que comenté antes, no es un asesor de una persona, sino de varios, de grupo. La unión hace la fuerza y ASR sin vosotros y vosotras no somos ASR. No sería posible este gran proyecto. Con lo cual estamos siempre aquí para vosotros, para mejorar y cualquier cosa que necesitéis estaremos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, de todo corazón, por ser parte de ASR. Muchísimas gracias, Alexa. Gracias a ti, Nacho. Gracias.